Se llama amor fugaz Ahí está para la nena Hoy trabajando y escuchando Échale sabor Timbalara, gracias ¿Qué qué? Nuestro amor fugaz como un fantasma Se llama amor fugaz Siempre invisible y perdiendo el alma Ahí está para mi gente linda de la colonia Jalostop Y de este amor ya no queda nada Para la familia Quesada Por siempre apoyando el sonido Timbalara, gracias Ahí está para el Pacorro de Puebla Timbalara, sabor Te juro hace falta un poco podiarte Súbale Timbalara Súbale carnal Es enano Faustino, saludos Dios te bendiga Cuánto tiempo perdí a tu lado Saludos super chico para Mejor no lamentar Para toda mi gente linda de San Lucas del Grande Puebla Hoy presente Yo nunca me había imaginado Saludos para mi gente linda de Desde la ciudad Juárez, Chihuahua Ese oso mono Saludos para mi esposa Rocío Gutiérrez Santa Cruz atizapá Esta es la salsa Ahora quieres que amanezca pronto Nuestro amor fugaz Alejandro Quesada Sonido Timbalara Directamente desde el Estado de México Sonido Timbalara Alejandro Quesada No entiendo por qué vuelves a volver Esta es la salsa señores Lamentarnos del pasado Para mi gente de Ciudad Juárez, Chihuahua Mi gente de Santa Cruz atizapá Para la China Para Patricia Escobedo Hoy nos acompaña Para Raúl Jiménez Nuestro cielo oscureció un poco Saludos para Iris Que amanezca pronto Nuestro amor fugaz como un fantasma Directamente desde el Estado de México Siempre piscina y perdiendo el alma Sonido Timbalara Alejandro Quesada Las mentiras se perdió la calma Y de este amor ya no queda nada No entiendo por qué vuelves a buscarme Si lo que hacías era maltratarme No entiendo tanto cómo pude amar y te Saludos para la bandota Soy solo Si señor Ese Apolinar Segura Sonero 87 Ahí está para Gabriel el Chabuelo No entiendo por qué vuelves a buscarme No entiendo por qué vuelves a buscarme Si lo que hacías era maltratarme No entiendo por qué vuelves a buscarme No entiendo tanto cómo pude amar y te Con este tema nos vamos señores No los bendiga Y gracias por estar con nosotros Bendiciones, Feliz Navidad Y un próspero año 2017 Que sus deseos y sus propósitos se cumplan Gracias Saludos para la pequeña Maite Escuchando el sonido Timbalara Muchas felicidades, gracias Bueno hasta ahí señores y señores 7 por 3, 21 Como los monanguillos, ninguno Directamente desde el Estado de México